Sigo siendo la secretaria. ¿Vamos? Elsa Brussoni, bueno, aquí en Neuquén y en este lugar donde quieren emplazar una base yanqui y usted sigue este tema desde hace tiempo. Coméntenos su posición y la posición de toda la gente que está aquí. Bueno, por supuesto que estamos absolutamente en contra. En realidad este proyecto comenzó en el año 2012, junto con el intento de construir una base humanitaria para defensa civil en la provincia del Chaco. Por la acción decidida en ese momento de toda la población del Chaco, más todo el apoyo dado por el entonces ministro de Defensa Purigeli, todo su equipo, Alfredo Forti, el canciller Héctor Timerman, logramos detener en el Chaco y al detener en el Chaco, logramos detener también aquí en la provincia de Neuquén. Pero a partir de la visita del presidente Obama en la semana del 24 de marzo de 2016 a Argentina, se firmaron una serie de convenios en materia de defensa y seguridad, convenios de cooperación entre el gobierno argentino y el gobierno norteamericano, que incluyó el ofrecimiento por parte del gobierno argentino del territorio para la instalación de bases con la excusa de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, apoyo logístico a las expediciones que van a la Antártida, control de migraciones y de contrabando, y a partir de entonces se reactiva el intento de una base norteamericana aquí en la provincia de Neuquén, a 8 kilómetros del aeropuerto, muy cerca del yacimiento de Vaca Muerta, muy cerca de fuentes de agua. Lo que llama la atención de esto, que dicen que es una base de ayuda humanitaria, es que si realmente fuera de ayuda humanitaria, la embajada norteamericana podría donar el dinero a una organización no gubernamental que se comprometiera a construir el edificio. Pero no es la embajada de Estados Unidos, es el Comando Sur el que determina levantar la base, el que manda los ingenieros, los técnicos. El Comando Sur es el comando militar creado por Estados Unidos para todo el continente americano. En el año 1953, responde al Departamento de Defensa y al Pentágono en Estados Unidos. Es decir, la embajada no interviene y nosotros nos enteramos en el año 2018 del intento de reactivación a través de las páginas del Comando Sur y después de la Embajada de Estados Unidos. Y recientemente ha habido una visita, otra vez, de integrantes del Comando Sur, de ingenieros, de técnicos, aquí hace poquitas semanas, que no sabemos si el gobierno provincial de Neuquén estaba enterado o no de la visita y nosotros nos enteramos de la visita y del proyecto otra vez, a través de las declaraciones del Comando Sur, del jefe del Comando Sur actual, y de la misma Embajada de Estados Unidos, que nos notificó en un hermoso Twitter que se había reactivado el intento de construir la base humanitaria aquí en la provincia del Neuquén. Así que estamos para decirle no a la base, para decirle no a la militarización y esto también forma parte de una campaña a nivel continental en toda nuestra América, nuestra patria grande, donde estamos exigiendo desde la voz del exsecretario general de UNASUR, el expresidente colombiano Ernesto Samper, desde la voz de Rigoberta Menchutum, premio Nobel de la Paz de Guatemala, de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz Nuestra, de la red de solidaridad de, digamos, de artistas, de intelectuales, de profesores, de docentes, en defensa de nuestra patria grande y de la humanidad, a través de los movimientos sociales, a través de los pueblos originarios, los campesinos, los abrodescendientes, es decir, organizaciones políticas, sociales, culturales, estamos exigiendo la desmilitarización de toda nuestra América, el retiro de todas las bases militares de Estados Unidos, las militares descubiertas y también las encubiertas. No queremos ninguna base norteamericana en nuestro territorio y por suerte todos nuestros pueblos están de pie y estamos luchando y esperamos que los gobiernos en algún momento escuchen nuestro pedido. ¿Te puedes correr, compañera? ¿Puede ser? ¿Compañera? Un minutito, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.